En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad, te verás bañada por las olas. Para parejas, familias, personas con sus mascotas o simplemente solos, la playa ejerce atracción, tanto que según el rescatista, en promedio llegan unas mil almas, hay quienes incluso a pesar de la fría agua del pacífico se sumergen en un chapuzón. Para Frontera.info con información de Laura Duran e imágenes de Jorge Valencia.